Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas tardes vamos a hablar de las causas del fallecimiento al que llevó a esta actriz conocida como la coca sabemos que ella era de argentina era del cine argentino de las décadas del 60 y 70 falleció hoy a los 89 años en el hospital central de san isidro en los últimos meses después de sufrir una fractura de cadera su salud se vio complicada y debió ser trasladada y retiradas oportunidades al centro médico siempre acompañada por su hija los problemas comenzaron el 18 de marzo pasado cuando se cayó al piso al intentar levantarse de la cama se golpeó la cadera izquierda y debió ser trasladada de urgencia al hospital de san isidro donde la operaron el 22 de ese mes si bien la recuperación de la cirugía transcurrió con normalidad los médicos decidieron dejarla internada en observación unos días más ya que previo al accidente doméstico había padecido de neumonía y continuaban con antibióticos finalmente le dieron el alta el 3 de abril de este año y le indicaron que debía empezar a hacer trabajos para tener una correcta recuperación de la fractura sin embargo el 26 de mayo debió ser internada nuevamente según el primer parte médico la actriz presentaba un cuadro de sexy infección urinaria que evolucionó con cuadros de shock séptico requiriendo asistencia respiratoria y soporte la situación se complicó el 28 de ese mes la pasaron a terapia intensiva después de una nueva operación de cadera el 4 de junio el centro médico emitió un nuevo parte médico en el que se indicó que se trataba de una paciente crítica con pronóstico reservado ahí es lo único que se sabe amigos de noticias sabemos que se encontraba mal de salud y eso fue la causa de su fallecimiento yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y Gracias.